Como me duele saber que en brazos de otro hoy te encuentras Que el tiempo ya me borró y que ya no me recuerdas Tal vez él te prometió la vida que tanto esperabas Vuelve saber que yo a ti no te importo nada Eres una interesada, una hija de nada Que nunca buscaba un poco de amor Solo buscabas dinero y viajes por montón Te llevaste mis sueños y mi corazón Y ya se acabó Te digo adiós Como me duele saber que en brazos de otro hoy te encuentras Que el tiempo ya me borró y que ya no me recuerdas Tal vez él te prometió la vida que tanto esperabas Vuelve saber que yo a ti no te importo nada Eres una interesada, una hija de nada Que nunca buscaba un poco de amor Un poco de amor Solo buscabas dinero y viajes por montón Te llevaste mis sueños y mi corazón Y ya se acabó Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Que nunca buscaba un poco de amor Gracias.